Y la canción habla de cuando uno está empezando una vida en pareja y los sueños tal vez tener una casita blanca y aquí va Y la canción habla de cuando uno está empezando una casita blanca y aquí va Y la canción habla de cuando uno está empezando una casita blanca y aquí va Y la canción habla de cuando uno está empezando una casita blanca y aquí va Y la canción habla de cuando uno está empezando una casita blanca y aquí va Y la canción habla de cuando uno está empezando una casita blanca y aquí va Y la canción habla de cuando uno está empezando una casita blanca y aquí va Y la canción habla de cuando uno está empezando una casita blanca y aquí va Y la canción habla de cuando uno está empezando una casita blanca y aquí va Y la canción habla de cuando uno está empezando una casita blanca y aquí va Y la canción habla de cuando uno está empezando una casita blanca y aquí va Y la canción habla de cuando uno está empezando una casita blanca y aquí va Y la canción habla de cuando uno está empezando una casita blanca y aquí va Y la canción habla de cuando uno está empezando una casita blanca y aquí va ¡Gracias! ¡Gracias!